Somos de la Iglesia Príncipe de Paz Que estas alabanzas sean de mucha bendición para todo el pueblo de Dios De parte del Ministerio de Lluvias de Fuego Que Dios le bendiga grandemente Y a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Un, dos, tres! Este es el Ministerio de Alabanza ¡Lluvias de Fuego! Y de lo profundo de mi corazón expresando alabanzas al Rey Y de lo profundo de mi corazón expresando alabanzas al Rey Y de lo profundo de mi corazón expresando alabanzas al Rey ¡Ley, rey, rey de la gloria! ¡Al Rey de la gloria va nuestro canto! ¡Al Rey de la gloria va nuestra danza! ¡Vamos danzando! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! Sáltalo, bríncalo para Cristo Sáltalo, bríncalo para Cristo Sáltalo, bríncalo, sáltalo, bríncalo Desde lo profundo de mi corazón Me expreso esta alabanza para ti Desde lo profundo de mi corazón Me expreso esta alabanza para ti Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Siento, siento tu presencia cada día en mi vida Siento, siento tu calor cada día en mi ser Siento, siento tu presencia cada día en mi vida Siento, siento tu amor cada día en mi ser En el nombre de Jesús Siento, siento tu amor cada día en mi ser He expresado esta alabanza para ti Desde lo profundo de mi corazón He expresado esta alabanza para ti Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi Siento, siento tu presencia cada día en mi vida Siento, siento tu amor cada día en mi ser Siento, siento tu presencia cada día en mi vida Siento, siento tu amor cada día en mi ser Esa mano que te está tocando es la mano de Dios Vamos, gira, gira más, gira, gira, gira Oh, danza, danza, cierra tus ojos, apláudelo Recibe, 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 recibe Ahí te está tocando, ahí te está tocando Te está tocando, te está tocando Vamos hermanos de Chiclayo, de Piura Todo el norte del Perú Recibe más Más, más, más Siento, siento tu presencia cada día en mi vida Siento, siento tu amor cada día en mi ser Siento, siento tu presencia cada día en mi vida Siento, siento tu amor cada día en mi ser Tu amor, lo siento cada mañana Cuando estoy trabajando, cuando estoy orando Cuando estoy en tu presencia Es más fuerte ese amor que tú tienes para conmigo Gracias Jesús